La abogada Marta Patricia Molina dijo que con la reforma a la ley 406 al Código Procesal Penal dijo que ésta será utilizada en contra de los opositores y viene a vulnerar los derechos humanos. Me llama mucho la atención el cinismo con la que discutieron esta reforma los señores diputados porque hablan que se les va a respetar todas las garantías constitucionales a las personas detenidas y que es precisamente por esto que hacen esta reforma y eso no es así. Ahí le están vulnerando absolutamente todos sus derechos humanos porque recordemos que los derechos humanos son interrelacionados y el avance de un derecho permite el avance del resto y la vulneración de uno permite también el retroceso de todos los demás. En este caso una persona que pase 90 días presa, detenida en una supuesta investigación lógicamente se le vulneran todas sus garantías constitucionales y derechos humanos. Entonces no sé qué garantía le están defendiendo los señores diputados al momento de la discusión. Ahora la autoridad va a determinar si el plazo para extender esta investigación corresponde a delitos de relevancia social o trascendencia nacional. No sé sinceramente a qué se refieren con estos conceptos. No sé quién nos va a definir. Supongo que como todos los procesos judiciales lo van a hacer de manera arbitraria y extensiva. Molina dijo que si querían una reforma no se debió haber incrementado los días de investigación. Yo creo que en cuatro o cinco días un personal suficientemente capacitado podría hacer una excelente investigación y más con todas las supuestas técnicas de investigación que tiene la Policía Nacional. Entonces no me explico por qué el plazo va a ser de 90 días y esto solamente lleva o nos indica que es precisamente para detener a los opositores por ese largo tiempo. Es lamentable lo que está sucediendo en Nicaragua, pero yo creo que este año, más que los anteriores, la represión va a ser enfocada principalmente en aprobaciones de leyes que lo que van a hacer es criminalizar a los opositores. Noticias 12, Darlene Tellez.